Por su parte, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos continúa impulsando la campaña Métele un Gol al Machismo, que busca eliminar malas prácticas en contra de las mujeres. Métele un Gol al Machismo se denomina la campaña impulsada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que busca promover el respeto y una cultura de paz en el país, así como erradicar la violencia contra niñas y mujeres. Una campaña que pretende erradicar y también contribuir a la prevención, la atención y la detección de la violencia, de toda forma de violencia en contra de las mujeres y las niñas, sobre todo en este marco que estamos de graves violaciones a los derechos de las mujeres, sobre todo por los feminicidios que recientemente se han suscitado en nuestro país. La iniciativa también busca promover la solidaridad y la igualdad de género hacia las mujeres, invitando a reflexionar sobre la importancia y necesidad de eliminar prácticas cotidianas de machismo que desembocan en feminicidios y otros hechos de violencia. Son cifras alarmantes que nos llevan a reflexionar y también a las autoridades, quiero reiterar el llamado a la creación de una política criminal integral que tome en cuenta la violencia en contra de las mujeres. No solamente en la prevención de la violencia en el hogar, porque como hemos demostrado, se ha demostrado con los casos que se han dado, que el feminicidio tiene como antesala la violencia intrafamiliar. Entonces es necesaria la prevención de la violencia en el seno de la familia y también en el ámbito público. Desde la Procuraduría se han realizado grandes esfuerzos en el marco de esta campaña para lograr una cultura de paz, de respeto y tolerancia hacia el sector femenino.